Con el fin de promocionar la obra Soy lo Prohibido, que se presentará en Morelia el próximo 16 de mayo, la actriz Consuelo Duval dijo ante los medios de comunicación, si los habitantes de la ciudad desean pasar un momento de risas, no se la pueden perder. Para celebrar 25 años de carrera artística y para celebrar que estamos vivos y echar relajo y reírnos, nos estamos medio amargando mucho y nos estamos tomando la vida muy en serio. Y entonces tengo una tarea que me impuse yo solita, que es hacer reír a mucha gente. Accesible, sonriente y con el mismo humor que se presenta con sus personajes en televisión, como Nacaranda, Federica Peluche y Sisi de Laura Pico, la también cómica dijo es una obligación no perderse, Soy lo Prohibido. Porque es una obligación reírse, porque me tienen que gritar con sus aplausos que me quieren, porque me ando sintiendo sola y se amuelan. Sobre su salida de Netas Divinas y por lo consiguiente de Televisa, después de 25 años de permanecer en la televisora de San Ángel, señaló esta no es definitiva, pues es la relación más hermosa que ha tenido en su vida. En Televisa dejé de trabajar hace ya seis meses, tuve una junta, no llegamos a un acuerdo, lo platiqué. También les dije que antes me cortan la lengua, que yo hable mal de la empresa que me dio de comer 25 años. Afirmó, ella fue la que tuvo una reacción infantil ante esta reunión con los directivos. Lo hice muy mal, entré muy infantil, muy poco madura, y pues ese fue el precio. El precio de que me dijeran, no, ahorita no nos estamos manejando en ese rubro de la... Y hacen bien, pero más bien era un grito de véanme, porque no me están viendo. Dijo lo que viene para su carrera es analizar cuál de las tres propuestas que tiene en el extranjero tomará. Sí, hay tres empresas, hay como me brillan los ojitos, ¿verdad? Es que hay tres empresas interesadas en mí, una está en Londres, que esa, híjole, significaría para mí mucho desapego, pues, en cuanto a mis raíces. Duval lanzó una promoción para todas las mamás que desean ir a verla en vivo. Vamos a regalarle a las mamás 20% de descuento en los boletos, estos, del primero al 10 de mayo. Todas las mujeres que lleguen y comprueben que son mamás van a tener... ¡Que enseñen las panzas! ¡A ver! ¡Que fue cuna! Y van a tener el 20% de descuento. Finalmente aseguró, aún no hay mucho que tener de Consuelo Duval, pues también se encuentra alistando los últimos detalles de su libro Soy lo Prohibido, el cual espera lanzar para este mismo año, utilizando como marco la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en noviembre próximo. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!